¡Hi! ¡Konichiwa! Hoy quería hablaros a vosotros, los chicos que sois un público que está allí como como estoy, pero no estoy ¿no? pero que poco a poco os vais introduciendo, yo cada día tengo más clientes chicos, a ver ¿cómo os tenéis que cuidar? Primero lo que es afeitarse con espuma o con gel el típico de toda la vida no voy a decir marcas ¡Horror! ¿Tóxico o no? lo siguiente, ¿vale? el after save alcohol puro en la piel pero alcohol vamos, no el bueno, el de curar heridas, sino el malo, el tóxico el que va a sangre a ver, yo lo que recomiendo a todo el mundo es hay jabones especiales jabones orgánicos especiales que lo aplicas como si fuera espuma te afeitas, lo vuelves a aplicar te pasas una segunda vez te queda una piel súper hidratada súper bien, te limpia un montón ya, pues lo haces por todo ¿no? no solo te lo haces en la barba y sobre todo luego una crema que sea calmante antiinflamatoria muy importante que te estimule todo o sea, no que te estimule para que te crezca el pelo pero sí que te estimule un poquito para regenerar porque esa zona está agredida y está muy agredida ¿vale? esto es muy importante que os limpiéis la piel por las mañanas y por la noche es súper importante que os protejáis la piel del sol por favor todos los que trabajáis fuera en el campo muy importante que no os cuidáis nada y luego salen un montón de cánceres de piel que el 95% de los cánceres de piel son en hombres y que de verdad que que tenéis que cuidaros que tenéis que empezar a cuidaros a quereros y a poneros poquitas cosas no hace falta tampoco que os pongáis un mar de cosas pero lo que os pongáis que sea consciente que sea bueno, natural y que no no sea graso claro, evidentemente a vosotros nos gusta lo graso y que y de verdad que hay que cuidarse un besito muchas gracias arigato gozaina gracias